Hola jóvenes, bueno, hoy vamos a explicarles cómo llenar un registro ambiental, cómo obtener el registro ambiental mediante la plataforma suya. Bueno, yo lo he hecho aquí de forma un poco más fácil, más sencilla, tal vez se lo podría decir, porque no tengo ningún trabajo que tenga que registrar ambientalmente por el momento, pero lo vamos a hacer en Excel, tal como el documento que lo emite la autoridad ambiental competente. En este caso, registro ambiental sería información del proyecto, ya, información del proyecto, tenemos que darnos cuenta el proyecto, obra o actividad lavadora autolisto. Sí, aquí me estoy poniendo un dato, un supuesto. En este caso, antes, anteriormente, en los registros ambientales anteriores salía catálogo de actividades. En este caso, como ya existe un código, ¿cierto? Un código, recuerden que ya vimos la nomenclatura de los códigos internacionales, ¿sí? En este caso, el código es G4520.01, ¿sí? Aquí hacemos un resumen del proyecto, obra o actividad, ¿no? La actividad se dedica a lavador express de autos y otro tipo de vehículos livianos, ¿sí? Los datos generales, en este caso, como vimos en el video tutorial del manejo del SUYA, se subían unas coordenadas, en este caso aquí ya aparecen las coordenadas y la altitud. El estado del trabajo, en este caso es operación y mantenimiento, porque es un proyecto, es una actividad que se encuentra ahorita actual, en los actuales momentos, ejerciendo la dirección, la dirección del local, luego viene la dirección del lugar, cartográficamente, la provincia, ciudad, parroquia, los datos del promotor, aquí están los datos promotores, son domicilio, nombre, correo electrónico y teléfono, las características de la zona. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el proyecto? ¿No es cierto? ¿Cuántos del área total y el área de la infraestructura? ¿Ya? Si cuenta con agua potable, si cuenta con energía eléctrica, con acceso vehicular, con alcantarillado, el consumo de agua por mes, la energía, bueno, son datos que tenemos que tener listos para el momento de ingresar al SUYA. Seguimos con la siguiente tabla, que es el marco legal referencial. En el marco legal referencial, generalmente aquí, nos va a salir dentro del Sistema Único de Información Ambiental, que si acepto la normativa ambiental, lo único que tenemos que hacer es clic y aceptar. En la descripción del proyecto. Bueno, aquí es un documento que ya lo tengo hecho porque puede variar mucho, puede cambiar y me puedo tardar mucho. Entonces, lo que sí voy a explicar un poco más, enfocarme en el plan de manejo ambiental, que eso es la parte principal del registro ambiental. En este caso, fase de operación y mantenimiento. Bueno, aquí nos da algunas opciones el sistema, como fase de cierre, abandono, operación o construcción. En este caso, como operación. Una actividad sería generación de ruido por las bombas causadas, ¿no es cierto? Otro sería la operación de mantenimiento de qué? El manejo de desechos y las actividades que se van a realizar, desde cuándo hasta cuándo. La discusión de desechos comunes generados dentro de las actividades, la descripción. Luego viene el mantenimiento de equipos, mantenimiento periódico de bombas y equipos utilizados por las actividades de la lavadora. Luego viene mantenimiento de instalaciones, limpieza de instalaciones permanentes de la lavadora. Esta opción, la de actividad, les va a dar las opciones que ustedes escojan. Y en la descripción, ustedes tienen que describir qué es lo que hace su actividad. Operación y mantenimiento, la reposición de la señalización. En este cambio, si hubiera señalética obsoleta, ¿no es cierto? Operación y mantenimiento, el último que tenemos es el mantenimiento periódico. Obviamente, de las trampas de grasa, si existiesen en el local, ¿no es cierto? O mantenimiento de instalaciones. Luego vienen los equipos y las herramientas, en este caso, el tropa de grasa, compresores, bombas, los materiales y insumos. Generalmente son los materiales, agua y detergente, ¿no es cierto? Esto generalmente se ha dado en litros o, si fuese otra actividad, podría ir en kilos. ¿Ya? Luego viene algo importante que es la descripción del área de implementación. Bueno, son datos que deberíamos saber, ¿no es cierto? Por ejemplo, el clima, un cálido húmedo, el tipo de suelo, la pendiente, la demografía, el abastamiento de agua potable, la evacuación de aguas, electrificación, vialidad. Bueno, aquí nos va a dar opciones que nosotros las vamos a escoger. En este caso, yo ya las he escogido. Organización social, primer grado, componente fauna, pisoso geográfico, van a ser los grupos faunísticos, principales impactos. Luego vienen los principales impactos ambientales. Bueno, estos impactos nos vamos a dar cuenta en que en la tabla anterior donde estábamos haciendo las actividades que se realizaban y podemos guiarnos ahí para hacer los impactos. En este caso, el primer impacto sería el factor aire, la generación de ruido y vibraciones. El factor suelo por la disposición de desechos líquidos y sólidos. El factor socioeconómico por la falta de conciencia ambiental del personal que trabaja en el proyecto de otra actividad. El económico también por los riesgos laborales que pueden tener por algún tipo de accidente o contingencia. Y la reposición de civilización en caso de que se dé algún accidente por señal ética. Y el último factor del suelo, que es la discusión adecuada, los desechos sólidos líquidos. Nos vamos a la última tabla, que es la más importante, la que más nos lleva tiempo. Es el plan de cierre, abandono y entrega. Bueno, en este caso, empecemos a hablar un poco de cada uno de ellos. Empezamos a hablar del plan de cierre y abandono, ¿sí? Empezamos a hablar con el primero, que es el plan de abandono. Es un conjunto de acciones para abandonar un área o instalación, incluyendo las medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al medio ambiente. El plan de comunicación, como la palabra mismo dice, comunicar y capacitar a los empleados, ¿no es cierto? Y a las personas que laboran dentro de la actividad, sea directa o indirectamente. El plan de contingencias, herramienta que permita implementar medidas de tipo preventivo que van a disminuir o evitar la ocurrencia de algún accidente. El plan de manejo de desechos es la ubicación, ¿no es cierto?, temporal de los desechos. Y si se puede hacer una diferenciación, sería mejor. El plan de prevención y mitigación de impactos, bueno, eso está diseñado para tratar de que los impactos que están causados se puedan disminuir, ¿no es cierto?, puedan prevenir o a su vez mitigar lo que ya está ocurriendo dentro de la actividad. El plan de rehabilitación de áreas, generalmente cuando se habla de áreas afectadas, generalmente cuando puede haber un derrame de aceite, en este caso la actividad en una lavadora, o algún incendio, o algo que se pueda ver afectado durante la operación de esta actividad. El plan de relaciones comunitarias está diseñado para establecer el conjunto de actividades que permitan una fluida, es decir, la gente, la gente que está colindando con la actividad económica, los vecinos que se encuentran en el sector, comunicar lo que se está realizando. El plan de manejo, lo que se va a cambiar, lo que está afectando e impactando, ya sea de mediano o poco impacto, pero es lo que se va a hacer. ¿Sí? Eso para poder tener un poquito de conocimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a tener un poquito de conocimiento. Entonces nos vamos rápidamente nuevamente a nuestra tabla. En nuestra tabla empezamos, cierre abandono, podemos poner cierre, podemos poner aquí desmonte, actividades, una vez terminado la operación de la actividad. Aquí tenemos quién es el responsable, en este caso va a ser el proponente, el presupuesto que se va a hacer, las fechas que se la va a realizar, el justificativo, un oficio de notificación que se debería hacer, en este caso, la actividad económica, el proponente de este trabajo actual. A la autoridad ambiental, el plan de comunicación y capacitación, por ejemplo, podemos poner capacitación sobre, podría ser normativa ambiental, la capacitación puede ser sobre primeros auxilios. Bueno, y en fin, ustedes pueden ir poniendo todas las medidas que crean ustedes conveniente, de acuerdo a la actividad que ustedes estén realizando. El plan de contingencias, ¿qué era el plan de contingencias? Acordémonos que éramos el plan de contingencias, pues el plan de contingencias es otra cosa para poder prevenir algo. En este caso, dejemos una actividad del plan de contingencias como una medida, como implementación de salidas de emergencia. De salidas y señal ética de emergencia. La otra sería el uso apropiado de extintores. O también puede ser una capacitación sobre los extintores. El plan de manejo de desechos, bueno, el plan de, aquí, bueno, los justificativos, los extintores que se los van a encontrar, ¿no es cierto? Y acá, que va a ser señal ética de fotografía, fotográfica, fotográfica. Fotografía de la señal ética, ¿no es cierto? Registro fotográfico, ponlo como registro fotográfico. Listo, frecuencia anual. En el plan de manejo de desechos, generalmente, disposición de desechos sólidos en tachos diferenciadores y fotográfica de los tachos. En este caso, como es una actividad lavadora que se maneja en aceites, pues sería el plan de manejo de desechos, ¿no es cierto? La entrega de los desechos peligrosos a un gestor autorizado. En el plan de monitoreo y seguimiento, pues en el plan de monitoreo y seguimiento, lo que tenemos es ver que lo que se va a hacer en este caso, monitoreo, obviamente, sería entrega de los desechos peligrosos al gestor autorizado. En este caso, porque voy a hacer la entrega de los desechos. ¿Sí? O sería otra otra medida podría ser entrega ¿Qué? El informe ambiental de cumplimiento. ¿Sí? Entonces, aquí sería el justificativo. Estos serían los informes de entrega o manifiestos únicos. ¿Qué es lo que se llama disminuir el ruido de las bombas de agua? ¿Pero cómo lo voy a disminuir? Pues en este caso, ya para disminuir. Lo que sería, sería que aislar el ruido ocasionado por las bombas. Por las bombas. Entonces, que sería aquí un análisis de ruido. ¿No es cierto? Sería un análisis de ruido. Bueno, ese como prevención y mitigación de impactos. Puede ser otro de aceite. Puede ser que no tengamos trampas de grasas. Puede ser una construcción de trampas de grasa. Ya sería fotografías. El medio de verificación. las fotografías. Materiales en mal estado. Dejemos estas dos en plan de mitigación y impactos. Dejemos estas dos. El sistema nos pide, obviamente, tenemos que ir poniendo otras actividades en el plan de rehabilitación. Este es en el caso, aquí lo que podemos poner para justificar, en el caso de existir derrame de aceites se entregará los materiales absorbentes al gestor autorizado. Y obviamente se debería informar la autoridad ambiental en caso de que haga algo algo. No puede ser realmente el plan de relaciones comunitarias sería una socialización de cumplimiento de esto, de manejo ambiental de la actividad. Otro podría ser también una socialización con las autoridades ambientales de la ciudad. Podría ser bomberos, podría ser municipio, hospital, plan de seguridad y salud ocupacional. El plan de seguridad y salud ocupacional es la parte humana, la parte social. Por ejemplo, sería entrega de equipos de protección personal, entrega de equipos de protección personal, entrega de equipos de protección individual, botiquín, instalación de un botiquín, instalación de un botiquín de primeros auxilios. y este sería nuestro plan de manejo ambiental, sumamente sencillo, pero que hay que ver nuestra actividad económica que tengamos, ir detallando, revisando poco a poco y viendo, conociendo cada una de las medidas, ¿no es cierto? bueno, esto en cuanto al registro ambiental, estos los pasos para poder registrarse ambientalmente, en la